Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenida al sorteo 74-94. Estamos en Super Astro Luna. Para hoy lunes, 27 de agosto, nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. La valutera ya funciona. Suerte para todos porque ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador. Número 5, 8, 9, 9, signo Pisis. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número 5, 8, 9, 9, con el signo Pisis. 58, 99, el signo Pisis, delegado de Coljuegos. El resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulta.